Porque todos merecemos a alguien que nos mire con ilusión y se le llenen los ojos de estrellas hablando de ti a alguien que nos lleve siempre en la maleta a alguien que sonría cada vez que llegas un corazón que escucha y que late por ti y sentirte acompañado sentirte acompañado El amor es esa gota que es capaz de ahogar el miedo nada hay más curativo que un abrazo verdadero Porque todos merecemos a alguien que nos mire con ilusión